O sea que cuando te pase eso con algunas imágenes prediseñadas, te vas directamente a esa flechita y ya automáticamente tenés la posibilidad de seleccionarlas. A ver, ahora sí ves, formato de la imagen te aparece. Entonces formato de la imagen, después formato de la imagen, vamos a ir a la opción donde justamente dice imagen y acá donde dice color, fíjate podemos cambiarla. Primero la vamos a cambiar en distintas tonalidades, fíjate vamos a poner en la escala de grises y en la marca de agua. Pero vamos a la escala de grises para ir probando cuáles son las diferencias entre ambas y aceptamos y te va a quedar como en blanco y negro. Entonces esa imagen de color te queda como blanco y negro. Pero seguimos teniendo el problema que no se sigue viendo. Entonces vamos de vuelta a la misma opción. Formato de imágenes. Sí. Saco escala de grises y pongo blanco y negro. Blanco y negro. Igual no, ha de quedar muy... Peor va a quedar. Sí. Porque el negro... El negro me tapa todo. Olvidate, te tapa todo. Entonces vuelvo a elegir. Formato de imagen. Sí. Y marca de agua. Y el marca de agua obviamente ya cambia. El marca de agua. Aceptar. ¿Ves? Ah. El marca de agua te queda como un efecto medio transparentón. Pero no queda lindo. Bueno, bueno. Pero ahora pregunta. ¿Está en color y marca de agua o está en blanco y negro marca de agua? Porque también se puede poner blanco y negro marca de agua. Ah, no, no. A ver, a ver. Marca de agua, no. ¿Cómo está? Ponele en color primero. Marca de agua. Y después en color ponele. No, pero ahí puse marca de agua. No, ponele primero en color. Color. Sí. Y aceptá. Primero dejálo en color como para que vos puedas ver y te voy a mostrar una cosa. Automático. Sí. Y pongo aceptar. Te queda como está. Como está. Ahora, yo quiero que esto quede, pero yo que pueda regular los colores. Que yo pueda regular la intensidad de esto. ¿Sí? O sea, si yo me vengo a la opción esta con botón derecho y me voy a donde dice formato de la imagen. Sí. Y acá, en los colores, por ejemplo, le pongo escala, marca de agua. Fíjate que de acá, si bien le voy a poder poner la marca de agua, voy a poder de acá ir graduando después los colores. Ah, bien. Fíjate. Aceptar. Quedó. ¿Ves que no quedó tan clarito? Sí. Si yo quiero más. Y la letra se sigue viendo. Sí. ¿Ves? Entonces con botón derecho, formato de la imagen. Si yo le doy más o menos. ¿Ves? Y ahí me va dando. Me va dando las distintas tonalidades de esa marca de agua. O sea, que a la marca de agua le puedo hacer yo que vaya más intensa, menos intensa, poder ir logrando el formato personalizado que yo quiero de esa cuestión. Bueno, ahora deshacelo y ponelo en el formato que vos quieras. Siempre utilizando marca de agua, ¿verdad? Sí. A ver cómo quedaría. Ah, no, queda muy oscura. Y ahí quedó muy oscura. Dependiendo de la intensidad que vayas poniendo, volvemos a repetir, le vas a poder ir aplicando más o menos visiones a lo que quieras aplicar. Ah, pero ¿por qué este me lo dejó tan grande? ¿Cuándo lo dejé? A ver, ahí quedó más clarito. Ahí quedó más claro. Entonces, de esa manera tener la posibilidad de poder utilizar la marca de agua. Entonces ya tenemos la posibilidad de agregar un dibujo, una imagen prediseñada, un objeto, mandarla al fondo, ponerle los distintos efectos de marca de agua y después aplicando las distintas opciones de configuración. Bien, nosotros seguimos con la parte de las viñetas, perdón, la parte de los objetos. Vamos a ver en este caso cómo poder aplicar un grupo de objetos, poderlos movilizar y después al mismo tiempo también poderle darle una rotación. Por si los querés mover en un distinto ángulo o lo querés, en este caso, poner en distinta posición. O sea que estamos, podemos seguir con la estrellita o algún corazoncito o alguna cosa. O si no, vamos a decir una cosa. Vamos a aplicar un banner, que hay una que yo creo que leí, que vos leíste, es la que decía cintas y estrellas, que es como un banner ahí adentro. Y ahí adentro te voy a mostrar cómo se pueden escribir utilizando los cuadros de texto dentro de esa misma opción. Por ejemplo, hasta acá vamos bien, ¿no? Con esto en la imagen, todo esto, perfecto. Fíjate una cosita, si yo por ejemplo quiero ahora acá aplicarle un banner, un banner para después poder escribir. Si yo quiero escribir así de una, por decirlo así, puedo utilizar este que se llama cuadro de texto. Entonces si yo hago un clic acá, en el cuadro de texto, ves que me aparece la cruz para que yo le diga dónde lo quiero al cuadro de texto. Yo me puedo ir abajo y le puedo marcar el lugar donde yo quiero. Yo por ejemplo quiero acá, el cuadro de texto. Entonces acá hago un clic y un arrastre y ahí tengo el cuadro de texto. Entonces el cuadro de texto lo puedo poner donde yo quiera. Y ahí adentro del cuadro de texto escribo lo que yo quiera. Hola, por ejemplo. Y después obviamente que voy a agrandar la letra, voy a hacer la que esté centrada, voy a poner la negrita, le voy a cambiar el color de la letra. Y bueno, todo eso, ¿no? Que ya sabemos cómo se hace porque eso lo vimos toda la clase pasada. Pero yo el cuadro de texto lo puedo achicar o lo puedo llevar al lugar donde yo quiero. Puedo duplicar un cuadro de texto utilizando control C y control B corta. Ahí tendría que estar el cuadro de texto duplicado. Si no, con botón derecho también copiar. Me paro por acá abajo y pongo botón derecho pegar. Seguramente se me están yendo los cuadros de texto para abajo. Por eso no los veo. Deben estar por acá. Yo con esto puedo llegar a implementar la distinta opción del cuadro de texto. Pero, ¿a qué me refiero? Al cuadro de texto, cuando te aparecen estos símbolos acá al costado. Que son justamente cuadros de texto también. Se pueden eliminar seleccionando y apretando suprimir. Entonces, suprimir te queda el cuadrito de texto que nosotros queremos solamente. Al cuadro de texto también se le puede aplicar unos efectos tipo 3D. Si yo lo selecciono, le puedo poner sombras de este lugar o 3D de la otra parte. Acá hay unos cuadros. ¿Ves? Mirá. Te quedan ahí tipo 3D. Puedo poner así. Esto ya es más como tipo diseño. ¿Viste? Sí. Puedo poner así. ¿Ves? O, simplemente si quiero, le puedo poner un cuadrito, pero con sombra. Inclusive a la sombrita, si yo me voy a la barrita de configuración de sombras. Fíjate que cada una tiene su propia configuración. Sí. Puedo ir regulando y cambiando el color de la sombra. Los colores. ¿Ves? O más intensidad, menos intensidad a la sombra. Eso lo puedo ir aplicando dependiendo de donde yo quiera aplicar. Pero, ¿a qué me refería? Que yo, por ejemplo, puedo hacer un cuadro de texto, como yo te lo estoy diciendo, y escribir todo el texto que quiera. O, hacer un cuadrado, simple y común. Un cuadrado común y corriente. Y dentro de ese cuadrado, que yo utilicé, ahí ponerle un cuadro de texto. Adentro. Porque con el cuadrado no puedo escribir, porque es un objeto. Claro. Ese es un cuadrado que yo lo puedo pintar, puedo hacer lo que yo quiera, como vimos recién. Pero no puedo escribir acá adentro, porque es un objeto. Si yo quiero escribir acá adentro, sí o sí tengo que ponerle un cuadro de texto. Que el cuadro de texto va a ir acá adentro, y ahí sí voy a poder escribir lo que yo quiera. Entonces, vos después decís, bueno, bárbaro, yo puedo escribir, pero mirá, me quedó este borde ahí. Entonces, ¿qué te parece a vos? Primero, y te hago pensar. Ahora, siempre utilizando acá, a ver si te das mania. ¿Cómo puedo hacer para que el texto, acá adentro del relleno, quede también de ese mismo color, y que esas líneas que están dentro del cuadro de texto, que me permiten a mí escribir, desaparezcan? Tendría que... Primero trata de pintarlo. Lo elijo. A ver, sí. Y después... No tengo que elegir el cuadro de texto. Y después voy a tratar de pintarlo con el color de relleno. A ver, si se pinta. Y del mismo color. Del mismo, para que quede... No, bueno, no quedó del mismo, pero... Nada que ver. Nada que ver. Yo elegí un verdecito... Lo elijo... Voy a contar... Debe ser un verde de esto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Primer paso, prueba superada. Sí. Ya tenés ahí el cuadro de texto pintado con el mismo color. Clica afuera, mirá. Clica afuera, ¿ves? Ahora, segundo paso. Quiero sacar el borde. De este. El borde del cuadro de texto. Como para que quede dentro del objeto que yo acabo de poner, el texto ahí aplicado. Y si lo selecciono... A ver. Y le pongo suprimir, capaz que se me va a borrar todo. Se va a borrar todo, exacto. Yo solamente quiero el borde. Solamente quiero eliminar el borde. Estilo de lluvia, estilo de flecha. Y si voy a borde... Sí, por ahí anda, por ahí anda. Me voy a borde... Estilo de línea. A ver. Pero yo quiero... Pregunta. Porque yo veo que está seleccionando el otro. Yo quiero sacar el borde del de adentro, no el borde de afuera. Ese quiero sacar. Ese. Aplicado. Hago clic. Ahí, ahí. Recién estaba seleccionando lo de afuera. Ah, bueno. Ah, bueno. No es lo mismo, no es lo mismo. Estilo de línea. Ahí está. Y tendría que buscar... No, pero no está. Pensé que iba a estar la opción de cero o nada. A ver. ¿Dónde fuiste? Estilo de línea. Sí. Y después, ¿más líneas? Por ahí está cerca, está cerca, está cerca. Grosor, lo pongo en cero. A ver. A ver si me... Y aceptar, a ver qué me dice. No. Clica afuera, clica afuera. No. Quedó. Pero está por ahí, está por ahí. Está por ahí. No justamente esa propiedad está en el palo. Seguí el mismo paso y vas a ver si entrar. Primero trata de seleccionarlo. Voy estilo, más línea. Hasta ahí estamos bárbaros. Tamaño, estilo final, tamaño final, grosor. Estilo. No, pero estilo no. Línea. A ver. Tipo. Pero me salen unas opciones. Sí. Porque estás en el palo, quedaste en el palo. Estás cerquita. Estás ahí. Si le pongo en color y le pongo en blanco. No, no queda. Y va a quedar la línea en blanco. No, va a quedar la línea en blanco. Para, para, llegaste ahí. Te doy la ayuda. Llegaste ahí. Sí. Subí, subí, subí. Ahí, subí, clic. No, no, no. Acá. Ahí está la cosa. Pero buscala. Sin línea. Ay, no me digas de arriba. Bueno, ahí está. Sin línea. Y pongo aceptar. Clic afuera. Ahí. Y ahí se aparece. Ah, sin. Entonces tenía que elegirlo. Ajá. Y. Fíjate, ponelo en blanco. Para que vos te saques la duda que vos decís, bueno, lo pongo en blanco. Te va a quedar esa línea, pero te va a quedar en blanco. Trata primero de seleccionarla. Ahora sí. Y ponerla en lugar de sin línea, ponela en blanco. Y después aceptar. Ah, pero no lo seleccionaste. No seleccioné. Bueno. Hago ahí. Ahí está. Ahí está seleccionado. Pongo más línea. Lo pongo en blanco. Sí. Y aceptar. Y ahora clic afuera. Y ahí me quedó en blanco. Y ahí quedó en blanco. Ah. Quedó la línea finita, pero en blanco. En blanco. Horrible. Feo. Entonces yo pongo. La idea es que emule, que sea todo.